Porque estudiar un máster en ciencia de datos puede transformar tu carrera. ¿Te has preguntado cómo los datos están dando forma al futuro? Estudiar un máster en ciencia de datos no sólo te abre las puertas a un mundo lleno de oportunidades, sino que también te coloca en el centro de la revolución tecnológica que está transformando industrias en todo el mundo. La demanda de científicos de datos no ha parado de crecer, y las empresas están buscando profesionales capaces de extraer información valiosa de los datos masivos que generan. Un máster en ciencia de datos te proporciona las herramientas y conocimientos necesarios para navegar este vasto campo, desde el análisis de datos hasta la implementación de modelos de Machine Learning. Si eres un ingeniero o un estudiante de ingeniería, este es un camino que complementa y amplía tus habilidades técnicas. ¿Qué hace que la ciencia de datos sea tan atractiva? La capacidad de analizar patrones, predecir comportamientos y tomar decisiones basadas en datos es algo que todas las industrias valoran. Un máster en esta disciplina te permitirá dominar técnicas avanzadas de programación, estadística y algoritmos, que te harán indispensable en el mercado laboral. No sólo aprenderás a manejar lenguajes como Paisano R, sino también a trabajar con grandes volúmenes de datos, a comprender redes neuronales y a desarrollar inteligencia artificial. Además, estudiar un máster en ciencia de datos te abre las puertas a sectores diversos como la banca, la salud, el marketing o la tecnología, donde los datos son el motor del crecimiento. La versatilidad que ofrece esta formación te permitirá aplicar tus conocimientos en campos tan variados como la predicción de enfermedades, la optimización de procesos o el análisis de grandes mercados. Si estás considerando un máster en ciencia de datos, ahora es el momento de actuar. El mercado está habido de expertos que no sólo entiendan los datos, sino que sepan cómo convertirlos en oportunidades reales de negocio. No es sólo una inversión en tu futuro, es la clave para ser parte de la próxima gran o la innovación tecnológica. ¿Estás listo para dar el paso hacia el futuro y especializarte en una de las profesiones más demandadas? Comparte tus pensamientos en los comentarios y empecemos esta conversación. ¡Suscríbete al canal!